Y bueno, me encuentro con la cantante y ahora escritora Jackie Velázquez, quien presenta su nuevo libro, Cuando Dios Reescribe tu Historia. Jackie, bienvenida al Mundo Cristiano. Ay, muchísimas gracias por tenerme. Cada vez que puedo hablar con ustedes es un honor. Gracias por tenerme. Yo sé que ustedes tienen un itinerario bien lleno. Gracias por su tiempo. Gracias a usted por estar con nosotros. Jackie, ¿cómo ha reescrito Dios su vida? Pues como que no. Creo que todavía Él está, continúa reescribiendo mi vida. Y yo soy ahora mamá, esposa, mamá, cocina todo el tiempo. Y yo nunca pensé que yo podría tener una vida como normal porque yo siempre estaba como adolescente. Siempre estaba viajando, trabajando en ministerio, carrera, cantando todo el tiempo. Y yo nunca imaginé que yo podría, aunque yo quería, yo nunca imaginé que yo podría tener una familia como normal. Pero, ¿cuál familia es normal? A mí. Así. Vamos. Así es. ¿Vine? Claro. Yo, cuando estuve embarazada con mi hijo mayor, yo oré por él, por diez dedos en las manos, diez dedos en las pies. Y cuando él nace, ¿nací? ¿Nació? Nació. Cuando él nació, él tenía diez dedos en pie y mano. Y él estaba perfecto, perfecto. Y, a tiempo pasan, y cuando él tenía diecinueve meses, yo podría ver que él no estaba como otros niños en su edad. Y yo quería, normalmente, yo, I would typically bury my head in the sand. How do you say that in Spanish? Típicamente. I would ignore. Ajá, ¿ignorabas? Sí. Ajá. Algo. Que algo estaba pasando. Sí. Pero es mi hijo. Y cuando, como mamá, no puedes ignorar nada. Estuvimos, um, we had him tested. Estuviste haciendo como pruebas a tu hijo. And it came back as just a developmental delay. Ajá. And a developmental delay means that, well, he's just behind. He's going to catch up. Uh, right. Ajá. Él está haciendo un buen trabajo. Ajá. 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 En el tercer grado, tuvimos, um, una, um, meeting, en la, un reunión, en la oficina, conferencia, room, en la escuela de mis dos hijos. Ajá. Porque a ese tiempo, uh, Zeeland tenía, pues, ocho años y el bebé tenía seis años. Ajá. Los maestros, los maestros de educación especial, y ellos me doy una bomba, um, porque fue tiempo de, de tener un, digno, diagnosis. Un diagnóstico. Diagnóstico para mi niño. Ellos me di, me di, they told me, um. Te dijeron, ajá. Zeeland, él es autista. Autista, sí. Autista. Mm-hmm. Y yo como sentí, pues, bien triste. Uh, and this part I will have to say in, in Spanish, in English. Mm-hmm. I had to go through a mourning period. Mm-hmm. Uh, a mourning period, mourning the dreams I had for my son while he lived in my belly. And began to dream new dreams because I had to say goodbye to those dreams. Mm-hmm. I don't know if Zeeland's going to get married one day. I don't know if he's going to drive. What does this mean for his little brother? Who's he going to look up to? Mm-hmm. Mm-hmm. Who's he going to look up to? I feel like, Dios, me doy una promesa, que Zeeland tiene un anointing en su vida. Él va a tener un ministerio. No sé qué es, pero Dios sabe. So, Amén. Nunca pensé que yo va a tener un hijo con necesidades especiales. Mm-hmm. Mi hijo menor, nunca pensé que él va a tener un hermano mayor que él necesita cuidar un día. Eso no es normal. Pero, eso es la historia que Dios re-scripted. Eso no fue mi plan, pero fue el plan de Dios. Y el plan de Dios es perfecto. Y necesitamos en cada día confiar que su plan es perfecto. Aunque no es como, es como, we envisioned, es perfecto porque él nos doy esa manera. Yo siempre digo que este libro es para cada persona que ve una película más de una vez y desear y esperar por un determinado diferente. Porque, creo que, bueno, pues, I mean, the Titanic. Yo sé que hay espacio suficiente entre la, arriba de la plancha para Leonardo DiCaprio. Y cada vez que veo esta película, estoy como, come on, dime, dime el finalmente que quiero, que yo, a mí, que yo veo. Y siempre, no es el finalmente que quiero, pero está bien. Es, es el, finalmente, que el director quería. Y tenemos el director divina en nuestras vidas. Jackie, ese momento cuando el pediatra te dice, te da esta noticia de tu hijo, que te dice que él es autista, ¿qué sentiste en ese momento? Y Dios, ¿habló a tu corazón? A ti, o a tu esposo. Dios, yo, yo tenía un tiempo que estuve enojada con Dios. Porque, recuerdo, estuve hablando con él, y orando, y estuve como, Dios, eso es irónico. Toda mi vida, te dedicó a cantar, y hablar, y comunicar, para, en ministerio, para ti. Mi esposo también, desde cuando él tenía 19 años, y yo, cuando yo tenía 9 años, dedicamos nuestras vidas a comunicar, a ministrar, y cantar, el, 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 el voluntad de Dios, el, el, el amor de Dios, y el, y, y, pues, Dios. Y es irónico que me doy mi hijo, mi primer bebé, y él tiene difícil, un tiempo difícil comunicar. Él suele comunicar en escrituras de películas, y eso es difícil, porque es, es una, es una, es una, es una responsabilidad de su hijo menor, porque a veces necesito hablar, preguntar al hijo menor, Soren, el bebé, ¿qué, qué está, qué está hablando? ¿De qué película es eso? Y él me dijo, oh, that's just the Lorax, Dr. Seuss the Lorax. I'm like, oh, okay, gracias, pero gracias a Dios, porque Dios sabía que, that we would need, que necesitaban el bebé con un corazón tan grande, su hermanito, y él es bien inteligente, él sabe todo, él paga atención a todo, a todos y a todo en la habitación. Súper atento. Ay, Dios, a veces es como, no bueno, pero, pero él sabe, Dios sabe que Zillen va a necesitar un hermanito como así, y él le da el perfecto hombre por este trabajo. Muchísimas gracias, Jackie, por estar con nosotros. Si las personas quieren obtener tu libro, ¿cómo lo pueden hacer? Tenemos un website, whengodrescriptsyourlife.com, o Amazon, o también en Barnes & Noble, pero Amazon es más fácil, creo, a veces, no sé. Ok, perfecto. Listo, Jackie, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros, es una bendición. Y bueno, era Jackie Velázquez con su libro, Cuando Dios reescribe tu historia. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.